Extraño tus ojos, tu dulce mirada Y aquellas palabras que hablaban de amor Por eso te quise, porque eras muy buena Pero hoy tan solo, el recuerdo quedó Siempre te recuerdo, cada noche bella Porque cada estrella me habla de ti ¿Qué triste se ves? El día sin sol, la noche sin luna Y el ser sin amor Pero el sol regresa A alumbrar su día La luna su noche ¿Y tú dónde estás? ¿Quién besa mi boca? ¿Cómo la besé? ¿Quién, quién mira tus ojos? ¿Cómo los miré? ¿Quién te habla de amor? ¿Cómo yo te hablé? ¿Dónde te encuentras? ¿Quisieras saber? ¡No, no, no, no! Extraño tus ojos Pero el sol regresa A alumbrar su día La luna su noche ¿Y tú dónde estás? ¿Quién besa mi boca? ¿Cómo la besé? ¿Quién, quién, quién mira tus ojos? ¿Cómo lo miré? ¿Quién, quién, quién habla de amor? ¿Cómo yo te hablé? ¿En dónde te encuentras? Quisiera saber Extraño tus ojos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!